La iluminación del hogar es uno de los aspectos más importantes. Poder controlarlas desde cualquier lugar y en cualquier momento es de gran ayuda. Simular nuestra presencia cuando estamos lejos o poder activarlas automáticamente cuando vayamos a usar una habitación. Todo esto podemos hacerlo con las luces inteligentes y también podemos personalizar con colores y ambientes los diversos sectores de nuestra casa. En este capítulo vamos a ver las luces Philips Hue y todo su potencial. Yo soy Illich y esta es Mi Casa Robot. En el mercado actualmente hay una gran variedad de luces inteligentes, pero entre todas una de las que más destacan son las Philips Hue. A pesar de su alto precio, estas ofrecen calidad, versatilidad y una gran cantidad de funciones que hacen de estas ampolletas inteligentes una de las más interesantes. Yo solo adquirí un kit inicial que incluía tres ampolletas White and Color Ambience, además del Bridge que es necesario para controlarlas. La ventaja de este sistema integrado es que puedo sincronizar todas las luces en conjunto y formar distintas configuraciones que en caso de que fueran ampolletas independientes tendría que organizar una por una. El sistema Philips Hue permite crear ambientes específicos y sincronizados para cada habitación en que tenga estas ampolletas. Estos ambientes los puedo configurar en la aplicación del sistema, donde me dan muchas opciones preestablecidas y además puedo crear las propias. Sumando a esto, desde la app puedo ver que ampolletas tengo encendidas y controlarlas desde ahí, tanto en mi casa como si estoy fuera en un viaje o en otro lugar. También puedo crear rutinas para que se enciendan o apaguen en los momentos que necesito. Por ejemplo, pueden ayudarme a despertar en las mañanas o apagarse automáticamente a cierta hora de la noche. Y así me aseguro que no quede nada encendido gastando energía de más. En la app encontramos Hue Labs, que es donde están apareciendo constantemente nuevas opciones creativas para programar tus ampolletas. Sumado a todo esto, el sistema Philips Hue tiene muy buena integración con los asistentes inteligentes. Para mí es el Google Home, por lo que puedo agregar sus funciones a mis rutinas fácilmente. Para hacerlo, solo debo agregar el servicio Philips Hue en el asistente y luego distribuir los accesorios que tengo en sus respectivas habitaciones. Desde Google Home, puedo crear un sinnúmero de configuraciones y asociarlas a acciones de mis otros aparatos. Yo no recomiendo usar en todo lugar el sistema Philips Hue. Para los sectores donde no quieras tener colores o configuraciones más complejas, sugiero utilizar switches inteligentes o ampolletas más económicas. Crear un ecosistema completamente en base a Philips Hue puede ser bastante costoso. Pero adquirir los elementos precisos para algún sector de tu casa que quieras intervenir puede ser bastante interesante. Lo bueno es que Philips Hue tiene una gran cantidad de accesorios interesantes que lentamente han ido llegando a nuestros mercados. Es tanta la variedad que podrás hacer cualquier cosa que esté en tu imaginación. Desde tiras LED, lámparas de escritorio y otros elementos como dimmers, sensores de movimientos, entre muchos otros. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención últimamente es el Hue Sync. Este sistema te permite sincronizar tus dispositivos multimedia con las luces para crear ambientes dinámicos que reaccionen a tus equipos. Puede ser música, una película o un videojuego. Obviamente para sincronizar esto a una TV necesitas un aparato que no es para nada económico. La parte buena es que para usarlo con tu PC solo debes bajar la app de Hue Sync, que es gratuita, y ya puedes comenzar a usarlo. Es bastante divertido sumar esta experiencia a tus videojuegos o para ver películas, y sentir que tu pantalla se expande más allá de sus límites. ¿Qué les parecen las luces Philips Hue? ¿Creen que vale la pena adquirir alguna para personalizar un sector de tu hogar? Si me preguntan a mí, yo diría que lo valen. Son costosas, pero abren mucho el abanico de posibilidades para poder personalizar tu habitación. Además que la integración con el asistente inteligente ayuda a acceder a diversas configuraciones de forma rápida y ajustar la iluminación a lo que necesites. Puede ser una noche de películas, una sesión de juegos de mesa, una cena romántica o lo que se nos pueda ocurrir. Espero les haya gustado esta revisión de las luces Philips Hue. Si tienen alguna duda al respecto, déjenmela en los comentarios. Esperemos que más adelante podamos revisar este sistema en más profundidad. Yo soy Illich y esta es Mi Casa Robot. ¡Suscríbete al canal!